Música Eres lo que más quiero en este mundo Eres mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago aquí me tienes Eres cuando despierto lo primero eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Eres lo único precioso que me mete a vida ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto Pues eres lo que más quiero en este mundo Eso eres Es el tiempo que comparto eso Eres lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi... Ve... Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado Hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues eres Lo que yo amo en este mundo del sol Te has imaginado Te has imaginado Te has imaginado